Hoy las mujeres caminamos sin miedo, caminamos sin miedo. Todos los días hay mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas, hay feminicidios, hay niñas abusadas de las que no se habla. Entonces nosotras queremos hacer ese ruido y queremos que se las vea y queremos que se las nombre. Yolanda Yanet Rivera, ausente. Gladys Peña, ausente. Mercedes Aguilar Juárez, ausente. Reina del Carmen Olívar Cruz. Pudimos hacer este pase de lista que lo que hace es enunciar, dar el nombre de las mujeres que no están, o sea que son mujeres que no tenían la misma información que tienen los grupos feministas y que precisamente por ello hay que honrar su memoria. Hemos manejado la violencia hacia las mujeres desde un sentido bastante peligroso, de doble filo, en el sentido de que nos alarmamos cuando sabemos que matan a una niña de 9 años, pero los hombres a nuestro alrededor constantemente están hablando de los cambios en los cuerpos de las niñas, de cómo alguna mujer de su trabajo está muy buena, de qué le harían y cómo pondrían a una mujer que le gusta, cuando todo eso es impositivo, es irruptivo y es violento. Las mujeres estamos aterrorizadas, el Estado, los cuerpos de seguridad, la violencia en general nos aterroriza para salir sin miedo a las calles. Y hoy justamente porque la noche representa un espacio de peligro para las mujeres, en el que siempre nos advierten que nos cuidemos. Hoy queríamos salir todas juntas, tomar el espacio, caminar sin miedo, como lo decía nuestra consigna, y dejar claro que las mujeres también tenemos derecho a ocupar el espacio público de manera segura. ¡Inciente! ¡Inciente los fascistas! ¡América Latina será toda feminista!